hola vamos a ir con el mario ds a ver y pues ahí no vale pensaba que tenía que hacer otro pues vámonos estoy un poco a platanado y aviso ah ya sé lo que es esto esto creo que ya sé lo que es no es lo que yo creo que es no se levantaban estas mierdas vale algunos son de verdad y otros son como enemigos creo es ese de ahí hijo de puta vale no sé no tiene animación como tal no se mueve el de este ¿sabes? perdonadme vuestro silencio Tuma este pero sí que me da cosas chico fíjate tú ahí, fuera Tuma vale y este entiendo que no uy se pone en 3D y todo el cole con vale le da igual el fuego eso sí aquí tiene que haber algo ¿no? eh para allá para allá tussen él tira para allá monstruo tira para allá tira para allá no no para allá vaya para allá vaya salta vente aquí vente 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 que raro va tío quiero subir ahí no llego se ha bugueado el imbécil a ver, si me voy para atrás vuelve a aparecer ahí donde estaba si, vale vale vale, que grande eres toma por culo joder bro, me cuesta su puta madre, eso no lo puede romper para que no la cagues ok no, vale, eso es importante bueno, no tanto venga, si yo hago así, salta para acá ¿no? ¿o qué? aquí no puedo ver otra tan pegada más quiero matar tampoco por si acaso pero aquí no hay nada vale, otra flor otra flor otra flor puta madre no, te hace daño como tal aquí no hay nada así que quedan por culo aquí que nada supongo vale, ahí, ahí vente, vente me va a dar el fuego el cabrón al fuego le da igual el fuego make sense joder, es que tiene que haber un puto fuego dando por culo el tiempo bro, el tiempo pero ¿y cómo hago eso? hostia puta pero ¿y cómo cojo esas dos, por dios? da tiempo, me da a mí, eh que me queda medio año pero loco, normal, ¿no? o sea, me refiero ¿y aquí hay uno? ¿pero cómo? bueno, mira, lo voy a completar lo voy a completar y voy a volver a entrar a ver qué coño no sé su puta madre pero se nos da tiempo, tío hace la movida a ver a ver aquí que no tengo nada un poquito más de luz vale que me dé algo, tío que me dé algo ah, vale perfecto ah, no, pero mierda hay que usarlo, coño se me olvida, tío pero ¿por qué funciona así? por la puta madre, tío eh, vale ¿qué hacemos? intentamos hacer no he hecho lo demás fuera de cámara, vale o sea, aviso desde ya no lo he hecho podría hacerlo, la verdad pero bueno eh, y yo pues ya haré eso, vale porque no voy a estar aquí medio puto año bueno, es que también te digo que hasta este castillo me queda ni menos entonces vamos a intentar hacer algo aquí vamos a intentarlo vale, que me dé esto y, oye, con las redes no tapo nada no, no tapo nada un poco no, cosa mía bueno, tapo las monedas un poco pero tampoco igual o sea, las monedas tampoco nunca han sido importantes esperamos que se ven o sea, que tontería bueno, lo bueno es que uno de ellos ya lo tengo me dio como voy a la prisa pues no estoy ni ni en lo que tengo que estar me cago en la puta que me da pero es que este tío se buguea mucho cuando un tío es una plataforma se buguea y salta es que salta cuando le da la puta gana es que es un poco más adelante es que es por aquí no no, es más adelante calla vale es por aquí es al lado sí, es aquí no ah, coño puta vale que era así hostia yo rayado vale ya está ya está joder vale y el otro está al final pero al final ¿dónde? ¿me tengo que tirar por alguna zona de esta? es que como me fío tampoco de esta mierda vamos a tirar no, espera oye eso te mata en serio vamos a ir por aquí verás me moriré es que hay como una zona por abajo que no sé cómo llegar hostia y no me ha contado la moneda su puta madre vale lo volvamos a intentar pero no puede ser tan difícil es que me falta la otra tío pero la otra como se pilla ah mira que estoy ya en el checkpoint perfecto la otra como se pilla ese es el punto bueno pero por lo menos pillamos a esta que es lo que es la la importante bueno todas son importantes pero ay no se me quede pillado ahora hombre que hay tiempo para esto no llego ya tío que puta me puedo morir para que vuelva para volver ahí tío joder tío se me ha la queado me cago en su puta madre me cago en su puta madre no pasa nada cuando vuelve a checkpoint joder su puta madre vale vale ya está cuidado aquí que pueda haber algo y como se va entonces para otro lado ese raro me iba a dar oye pero que le ha lanzado para arriba y he saltado porque estaba a cierta distancia pero le ha lanzado para arriba se le ha lanzado como para arriba bro en su puta madre vale 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 vámonos me caeré no y como se mete ah bueno si ah bueno espérate que igual se puede de manera normal estoy yo aquí haciendo el monger si es que este tela lo por culero que es espérate se puede de manera normal ah calla 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 me puedo meter ahí es que creo que sé como es bueno vamos a completar vamos a completar esta bola y vamos a volver a entrar me dio año por nivel porque quiero hacer eso que tengo curiosidad creo que según se entra pero no lo sé vamos a probar otra vez pasa que ahora no aparezco en el no no aparezco en el checkpoint no pasa nada esto si que lo cojo porque me hace grande vale y esto lo cojo porque me da esto así que guay ay su puta madre ah vale salta con la música no había dado ni cuenta tío cuando hay un pa eso ahí salta vale vale eso es importante eso es bueno saberlo pa ese es en ese ahí pa ves estamos un poco más igual vale creo que puede ser vamos ah ojo por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí ole joder su puta madre tú qué guapo esto yo no lo hice ni de coña vamos vale vale buenísima crack ahora da por culo vámonos encima voy con la flor puesta con otra flor además puta madre puta madre esto me da un poco más igual vale joder yo eso no lo hice de chico ni de coña vamos o sea ni de coña tú buen momento vale ya estoy joder me tiro medio año para hacer esto tú su puta madre 12 minutos grabado vale entre esto y el castillo hacemos el episodio y ya está que raro o sea estuvieras ahí por la cara así hostia no no me gustan estos niveles todo nivel en el que el scroll lateral es forzado no me gusta nada se murió vamos ya salta monedas estrella 100% vamos hijo de puta te los pone aquí el cabrón vale vamos vamos a usar algo vete a saber a ver a ver muy bien pero esas cosas imposibles cogerlas yo también te digo vale yo voy arriba no me la pela todo que plataforma bro bro como subo ahí quitarse vale he podido al final cogerlo pero hermano no me dejaban tío le estaba dando y no la mataba tío su puta madre he matado una grande sin querer oye 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 que le pasa eso pasa va a disparar la muy zorra uff chaval uy eso no me ha dado milagro joder el fueguito podría parar que es esto que cojones que raro que hayan hecho algo tan como muy mario wonder eso no no tan de esta época que era más no tenía cosas tan raras eso es raro no es un mario pero no están ahí no vale ya llega arriba el tono tan 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 vale eso es por aquí no si hacías el nivel de agua o algo así a ver me la metiste a completar al 100% este juego como siempre digo en todos los juegos y nunca me lo hago vale pero bueno pues entonces si veis que estoy subiendo mucho mario seguido y no tanto hollow eso es muy justo loco no tanto hollow night es porque estoy medio pillado en un boss bueno una oleada de bosses ya lo veréis y tampoco quiero o sea lo estoy intentando fuera de cámara todos los días un poquillo y todavía no lo conseguí yo pero tampoco quiero tres vídeos seguidos intentando esa puta mierda ¿sabes? tontería entonces estoy grabando bastante mario eeeh 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 talpillo eso ¿no? su puta madre vale a ver está un poco alto madre una vida estamos por culo la vida ya pillarlo bueno ya el pequeño el pequeño pensaba como no me da si me está dando los pinchos loco o sea claramente me está dando no puedo llegar ahí ni de coña ¿no? a tiempo sí que llego ¿de dónde salen? no hay nada qué cabrones no pillo el fuego por si acaso bueno ya me ha llegado pero todavía no todavía estamos a la mitad uy de repente esto ay vale ¿puedes darle? no se la pela lo más fuerte vamos ay que hijo de puta o sea es en 3D tío o sea para llegar aquí tienes como que vale tienes que saltar encima de uno de estos vale puta madre me costa qué cabrón ey ¿eso de allí arriba qué? aquí se puede llegar no no se puede hacer nada vale pensaba yo que sí ay corre vale no sé en qué momento me han empezado a interesar conseguir puntos pero igual oh chiquitillo uff peligro porque estás a uno de vida cuando eres chiquitillo anda mira no hay monedas estás a uno de vida cuando eres chiquitillo tío pero bueno es la única manera por lo que estoy viendo bueno no tiene por qué en verdad bueno para conseguir esto sí aquí esto me dará para ser grande no sé ya vale ok pulsaré algo aquí vale ya sí estamos ahora ya sí estamos voy a ponerme esto para reventarle a hostias eso te ha tenido que dar es bowser no es bowser no es bowser no es bowser no me acordaba no me acordaba que había bowser distintos no sé por qué recordaba que era full bowser y luego bowser hostia podía haber ido para allá si me quedaba chiquito lo intentamos si me quedaba pero está tan oscuro yo lo voy a poner automático parece que tengo a jesucristo aquí al lado claro es que claro no lo quiero decir así hostia pero si estaba menos 5 ya porque coño sabía tan oscuro yo no entiendo yo no entiendo vale sí pero vuelve quiero intentar hacer lo otro vale quiero intentar hacer esto cuánto llevo 20 minutos vamos a completar esto otra vez va a ser un poquillo más largo esto no pasa nada eso me interesa pero claro tengo que vencer al boss hostia tengo que vencer al boss siendo chiquito ah no pero lo de ser mi chiquito estaba aquí entonces nada entonces ya lo haré entonces nada ya lo haré si eso no sé en fin hasta el siguiente episodio toma por culo no me ¡Gracias!